La asignatura tiene como objetivo juntar lo que se ha aprendido en Python, lo que se ha aprendido en estadística, en modelos y dar una aplicación real que es en el mundo financiero. Y está estructurada en una parte en estudiar esta aplicación al mundo de individuos, tarjetas de crédito, fraude y otra parte en el mundo de empresas. Entonces los ratios financieros y claro, meter el elemento de Big Data que es toda información extra que se añade como búsquedas en Google, el ranking de la página o las redes sociales que le conexiones en torno a una empresa, por ejemplo. Bueno, primero que va a llevar el sentimiento de lo que se está aprendiendo en otras asignaturas es útil para algo. Y segundo que bueno, espero que va a conocer más o menos bien lo que se usa dentro de la banca, dentro del mundo financiero y si se interesa por ese mundo, ya sabe por dónde, va a saber qué más hay que estudiar para conseguir, por ejemplo, un empleo en un rating, una empresa de rating o en una empresa financiera que da crédito. Bueno, se utiliza primero, hay un área de modelos que desarrollan los modelos para, utilizando analíticas y utilizando herramientas como puede ser Python, puede ser SAS, MATLAB, se utilizan para desarrollar estos modelos y luego estos modelos toman la decisión de crédito final si se aprueba o si denega una transacción o si se da más límite o menos límite a una empresa y cosas así. Son muchas las aplicaciones y el mundo de analítica y Big Data es el mundo actual de la banca, no es ni el mundo futuro, es el mundo actual. Sí, lo que viene pasando es que se viene cambiando un poco lo que existía en los silos, si me permite decir la palabra, es que eran unos grupos de gente que sabían informática, otro grupo de gente que sabía analítica, otro grupo de gente que tomaba la decisión y el grupo que hacía el análisis pedía la información a los informáticos que luego pasaba a los que tomaban decisión. Y actualmente las empresas están cambiando a tener una persona que es un poco todo o que por lo menos se sepa manejar con los datos, que sepa hacer el análisis y tomar la decisión. El mañana en el ámbito de Big Data va a ser, actualmente lo que se está haciendo en la banca es atraer profesionales que tengan las tres piernas, pero mañana lo que se va a tener es que estos profesionales son los que van a traer las nuevas ventajas competitivas o las nuevas innovaciones, porque ellos van a conocer tecnologías o van a conocer tipos de información que se pueden utilizar en el mundo, por ejemplo, de analítica financiera para analizar una empresa que actualmente el banco o la empresa financiera no está ni pensando en utilizarla. ¡Gracias!